Bueno, de las cosas del directo que tiene, ahora vamos con uno de todos los cantantes, un compositor muy conocido, Roberto Carlos, y de él voy a cantar este tema, amigo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Recuerdo que juntos pasaba muy bueno el momento, y tú lo cambiaste por fuente de fuera, y tu corazón, la casa, me pueda salir. ¡Gracias! 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 Y en estos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida. Aquella palabra de fuerza, de fe que pasó. Me da la certeza de que siempre estuviste a mi lado. Tú eres grande en toda jornada. Sonrisa y abrazos de fiesta en cada llegada. Y si es verdad es tan grande, brazos abiertos. Tú eres realmente paciente en horas y en horas. No necesito ni decir todo eso que te digo, pero puedo y sentir que yo tengo ganas de ir. Te platico y decir todo eso que te digo, pero puedo y sentir que eres mi gran amigo. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Explorabilita.